Y el atleta, y el atleta paraolímpico fue declarado culpable de homicidio de su novia. Por supuesto, ya sabe usted de quién estamos hablando, ¿verdad? Claro, de Oscar Pistorius. Y él está acusado de este homicidio en contra de la que fuera su novia, la modelo Riva Stinkham. El deportista había dicho que había confundido a su novia con un intruso y que la había disparado por accidente. Nuestra compañera Gema Aparellada nos acompaña desde Pretoria, en Sudáfrica, con información sobre lo que le espera a Pistorius tras este veredicto, que por cierto se conocerá su sentencia en cuanto a años de cárcel o cómo pagará esta pena el próximo 13 de octubre. Gema, bienvenida. Muy buenos días para nosotros, muy buenas noches para ti. Saludos, Patricia. Pues sentimientos muy diversos, muy distintos, fuera del tribunal, donde la juez ha decidido al fin, ha leído el veredicto final sobre la culpabilidad de Oscar Pistorius. Hemos estado usando muchos términos legales. ¿Qué ha sido exactamente lo que ha sucedido? Bueno, pues ayer la juez ya descartó el cargo de asesinato, es decir, descartó la cadena perpetua, pero hoy, como ayer ya apuntábamos, ha dicho que sí es culpable de homicidio culposo, es decir, que no debería haber disparado, aunque no fuera con la intención de matar a Riva Stinkham, o incluso que no fuera con la intención de matar a un intruso, esa es la versión que él siempre ha defendido, que creyó que entraron a robar o a atacarle y que por eso disparó, pero que no actuó de forma razonable, actuó de forma negligente y por eso le ha acusado de homicidio. Como decía, fuera de la corte, del tribunal, había un grupo, una decena de personas con opiniones muy distintas. Algunos, siempre hay un grupito de estudiantes que vienen a apoyarle, que siguen insistiendo en que creen su versión y que para ellas sigue siendo su héroe, pero había hoy muchísima decepción. Aunque no sabemos aún la sentencia, es decir, cuántos años de cárcel le pueden caer al atleta, sí que sabemos probablemente que serán un máximo de 15 años y podría incluso salir como hombre libre. Por eso de aquí, esa decepción, había una mujer que decía hoy, la que he venido a ver no es a Pistorius, sino a la juez, para decirle que su decisión es equivocada y es un muy mal mensaje para la sociedad sudafricana. Recordemos que la violencia doméstica aquí es un problema muy grave, como también lo es el crimen, y con ese veredicto daba según ella y según muchos de los asistentes, son una muy mala noticia para la sociedad sudafricana. Eso estoy hablando, claro, por supuesto, de la opinión de la calle. Gemma, muy brevemente vimos salir a Oscar Pistorius en medio de esta muchedumbre que estaba afuera del tribunal. ¿Dónde está en estos momentos? ¿Él está bajo custodia? ¿Está en la cárcel, en una prisión preventiva? ¿Va a su casa? ¿Qué sucede con él mientras se le dicta la cantidad de años que debe permanecer en la cárcel? Y también te voy a agradecer tu brevedad. Tú dices que un máximo de 15 años y podrías salir libre. ¿Quiere decir porque alcanza una media mínima para hacerlo? Gracias. Oscar Pistorius ha subido como es habitual a su coche y se ha ido hacia la casa de su tío Arnold, donde ha estado viviendo los últimos meses, y seguirá en libertad bajo fianza hasta el mes de octubre, a mediados de octubre, cuando se va a retomar el proceso, que aún no ha finalizado, sabemos el veredicto, pero no la sentencia, se va a retomar a mediados de octubre, y hasta entonces la juez ha aceptado que siga bajo libertad, bajo fianza. Como decíamos, ha sido una decisión también muy polémica. El Estado estaba en contra porque ha protagonizado algunos altercados en los últimos meses, pero la juez finalmente ha decidido que sí tiene derecho a estar libre hasta mediados de octubre. Bueno, pues muchísimas gracias a Gemma Parellada, seguiremos al pendiente de esta historia allá en Sudáfrica sobre el caso Pistorius. Muchas gracias por tu información.